Un saludo cordial para todos ustedes, les cuento que entró en vigencia el nuevo esquema de recolección de basuras en Bogotá. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué pasará con los más de 3.200 empleados de Aguas de Bogotá? ¿Quedarán desempleados o entrarán a trabajar en la nueva empresa? La exgerente del Acueducto de Bogotá, Eva María Uribe, fue una de las voces que se pronunció en contra de las decisiones que ha tomado el distrito frente a esta decisión. Es inadmisible porque estos operadores podían haber sido contratados por las empresas que entraron a operar las áreas de servicio exclusivo. Es decir, si en los pliegos de la licitación bastaba poner un requisito, los trabajadores serán contratados por los concesionarios ganadores de las áreas de servicio de aseo. Y estas personas, estos más de mil operarios de la empresa de Aguas de Bogotá, que operaban el servicio de aseo, conocen el oficio, lo saben hacer. ¿Qué problema habría en que ellos podían haber sido contratados por estas empresas? Uribe Tobón reconoce que darle el 52% de recolección de basuras a Aguas de Bogotá fue un error monumental del exalcalde Petro. Sin embargo, asegura que también el nuevo alcalde, Peñalosa, no ha manejado la situación de la mejor manera. Desde Bogotá les informa Liz Castrellón.